Hoy, dedicado al programa El gatillo fácil en Neuquén, al caso Brian Hernández, nos contabas, Eli, que te sentías amenazada, que, bueno, incluso estos episodios de que te chocan en la calle, de que hay amenazas permanentes hacia tu familia. Sí, yo tenía una experiencia con una amiga y sus hijos saliendo y yendo por la ruta, ¿no?, de la casa de su pareja, donde siento que un choque detrás del auto, bueno, en un semáforo. Yo creí que, bueno, que sin querer me habían tocado, entonces, como primera, avanzo más o menos un metro y medio, cuando vuelvo a sentir, me vuelvo a chocar. Yo, bueno, entonces no me pareció y no fue sin querer. Cuando parto, salgo andando, nuevamente me vuelvo a chocar y yo intenté avanzar con la velocidad más fuerte que tuviera para que no me alcanzara y nuevamente me alcanzaba. Obviamente tenía un auto mejor que el mío, entonces me iba chocando. ¿En plena ruta? En plena ruta. En el momento me iba tocando, se apoyaba sobre mi auto y me llevaba. ¿Eso fue la tarde? Esto fue, no, tipo nueve de la noche, más o menos. Y hasta que bajo en la rampa que está sobre el casino. Ahí ya el auto sigue de largo. Pero entonces esto, Alejandro me había contado, mi hijo, él tiene una moto, una 150, que iba por la calle cuando en un móvil, el móvil 89, que lo denunciamos, le tira el móvil encima donde Alejandro cae de la moto. Obviamente se rompe toda su moto nueva que se había comprado con su esfuerzo de trabajo. Entonces a nosotros nos da a entender esto. Un día también un tipo fuera de mi casa estacionado en un auto. Yo creí que era algún, conocí un vecino. Entonces estuvo un tiempo. Entonces por ahí ya me llamaba la atención de que no saliera del auto. Voy a donde mi papá y mi papá que se fuera a fijar quién era que le preguntara. Cuando mi papá sale a hablarle, el tipo se va. Entonces son situaciones que vos decís, y que sé que también las vivió gente que estuvo involucrada con lo de Fuente Alba. O sea, testigos del caso Fuente Alba, que también les pasó lo mismo. Entonces yo digo, no es que es casualidad lo que nos está pasando. Nos está pasando. Y nuevamente, nosotros estamos vulnerables por ser una familia humilde, por no tener, seguramente como hace mucha gente adinerada, que se va a otro país, se exilia. No, nosotros somos pobres, vivos en un barrio humilde. Tenemos que hoy por hoy vivir con el hecho de saber de que en cualquier momento algo nos puede pasar. Somos víctimas de violencia. Y hoy por hoy somos víctimas porque sabemos de que estamos continuamente amenazados en democracia, o en esta falsa democracia. ¿Has tenido algún contacto con la oficialidad del gobierno, ministros, secretarios, alguno alguna vez se interesó? Sí, yo en realidad tuve un contacto con ellos, que fue el día que Brian falleció, que fue el día que ella, o el día siguiente, que íbamos a velar a Brian con Gastaminsa, Pereira. Y después de esta reunión yo me entero de que Pereira había sido quien dio una conferencia de prensa diciendo que el auto donde iba Brian era un auto que venía escapando de los operativos. O sea, justificando en cierta manera que Brian se haya asesinado. Obviamente yo estaba muy vulnerable cuando estuve en esta reunión con ellos. Yo no sabía de esto hasta después, donde me arrepiento, porque toda la vida me arrepentí de aquella reunión, ¿no? Porque estuve sentada ahora con mis enemigos. Yo siento que acá el problema, Brian no es un caso aislado, está Matías Casas, está Cristian Ibaseta en la cárcel. Y están todos estos chicos que son torturados en el oeste. En un medio decían, los chicos del oeste no denuncian, contaban policía, porque tienen códigos. Yo he hablado con chicos que me dicen que no tienen, no es que no tengan, que tienen códigos. Los chicos dicen, nosotros no denunciamos porque quien nos golpea, quien nos amenaza, quien nos dispara, es la policía. ¿A quién vamos a denunciar la policía? A la fiscalía donde hay jueces que son como Muñoz, que después van a tomar represalia a la policía contra mi familia, contra mi casa. Y como decía Federico. Si nos pudieras ilustrar para los amigos que están fuera de Neuquén, de una manera sencilla, ¿no? Tampoco sabemos que es una cuestión que nos atraviesa y nos pone siempre en el límite de las emociones. Pero, ¿qué sucede ese día, digamos? ¿Cuál es la justificación que a vos te llega en un principio, cuando la policía incluso hasta limpia la escena después del asesinato? ¿Qué es lo que sucede esa noche, Mariana? Esa noche, que también yo quiero, sobre todas las cosas, yo digo, no se puede matar a nadie, ni por más que seas un delincuente, lo que fueras, no se te puede disparar. Pero voy a defender hasta el último día de mi vida la imagen de mi hijo. Brian era, como yo tengo acá en las fotos, el escolta de la bandera. Brian recibió ese día un premio al esfuerzo de la escuela donde él terminó séptimo grado. Y Brian era un chico que creó una familia trabajadora y que tenía muchos valores, muchos valores. El problema fue que, como cuando todos fuimos adolescentes, hicimos algo. Yo recuerdo que me escapó una vez a bailar, quién no se rateó de la escuela, quién no hizo algo que no debiera hacer. Eso lo hizo Brian aquella noche. Mientras dormíamos, él se va, se convoca con Facebook, con unos amigos, un amigo que lo invita, porque su papá no estaba a una vuelta en esta cupé. Brian, mientras dormíamos, se escapa de la casa, se va, se junta con estos chicos y se va a dar vueltas por el barrio, hasta que encuentran un chico conocido que era hasta mayor de edad, que iba en el auto, que le piden ellos que manejara el auto porque ellos eran menores. Entonces, les pedían que los trajera para la cuadra. Entonces, el chico les pide llevarlos hasta Cuenca 15, donde él tenía una hermana, para llevar una mochila que tenía que devolver. Cuando vuelven, es cuando pasa todo esto. O sea, ya volviendo a casa, se cruzan con un primer patrullero que no les hace ningún tipo de señal para que ellos paren. Y ellos continúan su marcha porque nadie les enseñó. Pero ese patrullero irradia al de Salas, que está un par de cuadras más abajo, para que identifique este auto. Claro, obviamente Salas no tuvo mejor idea que bajarse del auto. Y como los chicos mismos cuentan, los chicos van pasando, no ven tampoco el auto de Salas porque está con las luces apagadas. Circulan al lado del auto donde está Salas, cuando Salas sale por delante del auto y dispara a la luneta del auto, sin motivo alguno. El juez justificó que fue por la luz de un celular. Los chicos dicen que, nada, ellos iban todos tranquilos. Yo les pregunto, ¿por qué ellos no se detienen cuando sienten el impacto contra el auto? Porque ellos reconocen sentir el impacto contra el auto. Y el chico que maneja me dice, ¿cómo yo me voy a detener? Si ellos sin motivos nos disparan contra el auto, ¿para qué? Para que nos fusilen contra esos pibitos adentro. Por eso yo no me detuve. O sea, Salas dobla y dispara, ¿no? ¿No es que hace seña con las luces? No, el auto está con las luces apagadas, completamente apagadas. Por eso los chicos no perciben la presencia del auto cuando cruzan por enfrente del auto. Sí se dan cuenta cuando ya van pasando que son policías, los reconocen, pero Salas dispara sin motivo. Ellos no detienen la marcha porque si sin motivo le dispararon, ellos tenían miedo de parar y que los fusilaran. O que los confundiesen con otra gente que andaban buscando. Chocan en esa intersección. Donde, bueno, la gente de Mardones, Portal, Salas y otro mall que estaba ahí cerca, vienen y comienzan a sacar a los chicos del auto. Vos fíjate que si ellos... ¿Eso cuántas cuadras? Esto fue alrededor de cuatro cuadras. Cuatro cuadras. Donde fue que los chicos huyeron. Si ellos sabían o creían o dicen que los chicos estaban armados, la policía no intercede de esa manera. Tiene todo un procedimiento que es que se bajen solos del auto, que se tiran al piso, que levanten las manos. No, ellos fueron y sacaron a los chicos del auto porque sabían que los chicos no iban armados. ¿Por qué decís la policía y los chicos armados? ¿Que la justificación era que ellos tenían arma? Ellos justificaron que habían disparado el auto de Brian, donde iba Brian, porque habían visto un arma. Un arma que después la gente que maneja el móvil dice que en realidad no la vio, pero que después sí, cuando estaban en el procedimiento en el auto, ve un arma en el piso. Se contradijo porque al comienzo dijo que sí había visto un arma cuando el auto iba pasando. Hay como muchas contradicciones entre ellos. Los chicos no iban armados, no tenían por qué llevar armas, como ya dicen, porque los chicos no tenían problemas con nadie. Eran apenas unos chicos que recién estaban comenzando una adolescencia. Y lo peor de esto fue que cuando yo me entero, porque mi vecino llega a su casa, se da cuenta que el auto no está, sale a buscarlos, los encuentra a los chicos porque fue un par de cuadras que había pasado esto, la policía no le dice a mi vecino que Brian estaba internado. Le dice que se fue a la comisaría al menor porque los chicos habían chocado en el auto y estaban detenidos. Y estaban todos ahí en la comisaría. Yo pierdo, imagínate, mientras mi hijo agonizaba, yo estoy más de tres horas en la comisaría al menor, perdiendo el tiempo, en vez de estar con mi hijo. Ellos me dicen, estoy en la comisaría al menor donde nos daban vuelta y nos dicen, no, que no, esperen, que los chicos le están haciendo esto, este es todo procedimiento. Yo digo, mi hijo es menor, me lo tenés que entregar, no me lo podés tener acá adentro. Me dicen, los chicos están drogados, por eso no se los entregamos. Yo conocí a mi hijo. Mi hijo en la misma habitación donde duermo yo. Yo sé que mi hijo no se drogaba. Entonces, cuando ellos me dicen esto, yo le digo, acá hay algo raro. Le digo, a mí me enterás a mi hijo ya. Más si me decís que está drogado, me enterás ya. Entonces, hago tanto lío que vienen y le digo, mi hijo es Braguer Hernández, yo creo que fue la mamá que más hacía lío. Entran y me dicen, no, acá no está tu hijo. Seguro, ¿cómo que no está? Porque mi hijo no estaba en la casa. Le digo, ¿cómo que no está? No, no está. ¿Y dónde está? No, no sabemos. Imagínate, desde ese extremo, no me decían hasta el último momento que mi hijo estaba internado. Ya era de día. Ya era de día, eran cerca de las ocho de la mañana. No, no sabemos, me dice, tu hijo no está acá. Bueno, entonces, una gente que no sé si le habrá dado pena o qué, sola, ella me dijo, hay un chico que está internado. Y yo internado, o sea, por un choque internado. Yo capaz que prendí ese sol desmayado, supuse, imagínate yo. Voy hasta el hospital, que además, imagínate, ellos sabiendo que le habían dado un disparo en la cabeza, me mandan al hospital Heller. Al hospital Heller solamente van heridos de mínima gravedad, de, no sé, de lesiones leves. Y ellos, a propósito, me mandan al hospital Heller. Al hospital Heller me dicen, no, acá no hay ni un chico, andarte al hospital Castro Rendón. Llego hasta Castro Rendón, donde hablo un policial de entrada que me dice, sí, acá hay un chico, pero para que te lleve un médico. Veinte minutos más hasta que aparezca un médico. O sea, ya era el mediodía, más o menos. No, esto fue cerca de ya de las ocho y media de la mañana. Ajá. Estaba un médico y me dice, que sí, que había un chico, pero que tenían que identificar. O sea, si era mi hijo me iba a decir lo que tenía. Bueno, voy, lo veo, si era mi hijo, estaba entubado. Pero yo hasta ese momento no quería asumir que fuese nada grave. Entonces, salgo y le digo, ¿qué le pasó? Porque Brian se veía impecable, o sea, no tenía nada. Y me dijo, él tiene un disparo en la cabeza, en la nuca. Y estaba comprometido, ya tiene, me dice, muerte cerebral. Nada, se me vino el mundo abajo. Las horas que transcurrieron después de eso, yo lo único que esperaba que viniera la policía. Esperaba que viniera la policía para que yo hiciera una denuncia, para que me dijeran que había pasado, para que me dijeran, estamos investigando. Claro, la policía estaba brillada por su ausencia. Fue hasta el mediodía que yo me entero que los chicos empiezan a salir. Me entero por uno de los chicos de que nos dice, la policía nos dijo que teníamos que mentir, que teníamos a Brian muerto. Ellos mataron a Brian. Ellos nos dispararon y rompieron la baloneta del auto para que no se dieran cuenta de que el disparo había entrado por ahí, había matado a Brian. ¿En ese encubrimiento participan todos? Todos, por la comisaría del menor, la comisaría 18, también efectivo la comisaría 16, que es todo en el momento. Hay muchas grabaciones de las radios de los policías que te dicen, te traen un montón de mensajes, todo un operativo de encubrimiento. O sea, nuestra policía que nos cuida está encubriendo. Y ensuciar la escena, ¿no? Eso es en la escena, como decía el abogado que Salas había intentado rescatar y ayudar a Brian, porque eso dijo en la Cámara de Apelaciones. El abogado de Salas. De Salas. Dice, lo que pasa es que mi defendido intentó ayudar al chico que estaba agonizando detrás del auto. Pero primero se olvidó contar de que el primero que le disparó, primero le disparó, lo mata y después intenta ayudarlo. Él justificó que ensució o manchó la escena porque Brian estaba agonizando en el auto. El tipo sabía perfectamente cuando disparó la luneta y reconoció que sabía que iba lleno de chicos adentro, que iba a matar. Él sabía que iba a matar. La policía nunca se acercó a hablar con él. ¿Y Salas es un hombre joven? Salas tiene 38 años. Y es un tipo que después que yo me entero, que yo no lo afirmo, es a través de comentarios de los que la gente dice. Es un tipo que está vinculado al narcotráfico. Sabemos perfectamente qué tipo de policía tenemos en Neuquén. El jefe de la policía tuvo que salir a asumir hace tiempo atrás que había dos agentes de la policía que estaban vinculados directamente con el narcotráfico. Se sabe, justamente, primero porque, como hablaba hoy Federico, el tema de los sueldos de la policía, el tema de la exposición que ellos tienen y los lugares donde trabajan, y el abandono que hay sobre el oeste de parte del Estado, es un lugar para que ellos tengan la posibilidad de entrar y hacer lo que ellos quieran. Según la gente, según mucha gente del oeste, Salas es un tipo muy conocido en el ambiente delictivo, porque es un tipo que estaba vinculado al narcotráfico, un tipo que estaba vinculado en cuidar los kiosquitos, donde se venden drogas, un tipo que en su cuadrilla cuidaba que no viniera gente de otros barrios a, como ellos dicen, en la jerga de... a meterle caño a los kioscos, que significa que vienen chicos de otros barrios armados, entran a las casas de los kiosquitos y se llevan la droga. Bueno, Salas se les pagaba una coima, aparte de que era una persona que consumía drogas también, según lo que ellos me comentan. Él los cuidaba en Coragonaco y metían todo un negocio armado ahí y cuando ve este auto desconocido para él, con gente desconocida, que sabía que ese auto no pertenece a ese sector, porque obviamente mi vecino se compró ese auto, lo tenía guardado porque era un auto viejo, que tenía que arreglarlo, confunde supuestamente, porque eso me lo cuenta gente que viene desde la cuenca 15. Claro, con una de las banditas de... Salas confundió el auto donde iban los nenes, porque pensó que eran gente que venía de otro barrio y que ponía en riesgo su negocio. Nosotros estamos profundamente conmovidos con este programa, te vamos a dejar unos minutos finales, por un lado, por la cuestión de la celeridad de los tiempos, porque creo que también nos impone un marco como para informar y dar a conocer estas historias, pero quería que nos finalices hoy el programa con esta lectura que a mí me impactó, ni siquiera era un adolescente, era un nene. Y sí, porque Brian recién había comenzado a vivir un poco, es así, Brian no conoció los boliches, no conoció lo que era tomar, Brian era un nene que todos los días me pedía la leche, hacerme la leche, era un nene que te mandaba... Porque yo digo, Brian, cuando Brian habla de adolescente me cuesta asumir esa palabra con mi hijo, porque adolescente significa un montón de cosas, una etapa importante, Brian no conoció la adolescencia, Brian jugaba la bolita, jugaba la pelota, se acostaba, jugaba la Playstation, en la computadora, estaba en mis brazos, en brazos de sus abuelos, jugaba, jugaba con su hermanita, jugaba como un niño de seis años todavía, no tenía noción de lo que fue la adolescencia, recién empezaba a vivir y a conocer esta vida, por eso, por ahí hablan de joven, de adolescente, no, ojalá, ojalá Brian no se conoció la adolescencia, Salas asesinó a un niño, a un niño que hacía poquito tiempo empezaba a salir de cascarón, así que esa es la reflexión que yo hago y ese es el dolor que me lleva adelante a luchar para que nunca más un niño vuelva a morir en manos de la policía. Te agradecemos un montón. Nuestras valoraciones tienen que ver con para qué sirven los espacios, hoy en radio o en televisión, si no es para contar las historias, efectivamente es todo chatarra. Nos despedimos hasta la semana que viene con más Cartago. ¡Suscríbete al canal!